¿Qué hay detrás de la duda? Nuestro gran desafío es dejar de vivir por lo que vemos y pasar a vivir por la fe. Es lo que dice la Palavra de Dios. Por fe vivimos y no por vista. O sea, debemos creer en la Palavra de Dios más de lo que creemos en lo que vemos. ¿Y por qué es importante creer en la Palavra de Dios? Porque todo es sustentado por la Palavra de Dios. Todo ha sido creado por la Palavra de Dios. En el versículo 3 del primer capítulo de Génesis podemos leer. Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. En el versículo 6 dice, entonces dijo Dios. En el versículo 9 dice, entonces dijo Dios. O sea, todo lo que Dios dice, acontece. Palavra. Fuertísimo. Y ahora analizando todo lo que el obispo está hablando, que muchas veces leemos en la Biblia y no nos percatamos. Por eso digo, vamos a seguir la sabiduría del siervo de Dios que nos está enseñando. Mira, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. O sea, todas las partes que vemos en el Génesis cuando creó, hágase la luz, Dios dijo. Hágase el cielo, la tierra, el mar, las estrellas. Dios dijo, o sea, la Palavra, la Palavra. Todo fue creado con la Palavra. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? La estrategia de Satanás es hacerte dudar de la Palavra de Dios. Porque Satanás sabe el poder que hay en la Palavra de Dios. Vemos esto en el capítulo 3. Cuando Satanás, la antigua serpiente, habló con Eva, Satanás dijo así. La pastora va a leer. Génesis capítulo 3. Génesis 3. Vamos allá y vemos también lo que Satanás dice a través de la serpiente. Y dijo, ahí está, atención, a la mujer, a Eva. Con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás? Hacer con que Eva dudara de lo que Dios había dicho. Dios le dijo a Adán y a Eva, que ellos no podían comer del fruto de aquel árbol. Pero Satanás dijo a Eva, no, ciertamente podéis comer porque no moriréis. Y es esta la estrategia del mal. Convencernos de que la palabra de Dios es mentirosa. Que lo que Dios ha hablado no se va a cumplir en nuestra vida. O sea, dar la contra. O sea, que uno dude, que uno caiga en esa trampa de decir, por eso digo, ¿será que se va a cumplir lo que Dios me ha prometido? ¿Será que realmente mi vida va a cambiar? ¿Será que todo va a ser diferente? ¿Será que mi hijo va a cambiar? ¿Que mi familia va a ser nueva? ¿Que voy a tener ese trabajo? ¿Que mi matrimonio se va a restaurar? ¿Que esta palabra, incluso, que estamos escuchando, será que es cierta? O sea, sembrando la duda, como lo que dice Eva. Porque el mal trabaja con la duda. ¿La duda de qué? Lo que Dios ha prometido no se va a cumplir. Las promesas de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Y el mal no quiere que tú creas en este poder que hay en la palabra de Dios. Por eso, Él intenta convencerte que lo que Dios ha prometido, que la palabra de Dios, no se va a cumplir. Porque todos los días tenemos estas dos palabras en nuestra mente. La palabra de fe, la palabra de duda. La palabra positiva, la palabra negativa. La palabra de vida, la palabra de muerte. La palabra que construye, la palabra que destruye. La palabra de Dios, la palabra de la antigua serpiente que es el mal. ¿A qué voz tú vas a escuchar? Fuerte lo que el obispo está hablando. O sea, claramente, Satanás siempre va a sembrar su palabra. Siempre. Porque lo que él quiere siempre, lo que él querrá siempre, es sembrar la duda. Porque él quiere ser lo contrario de Dios. Él siempre quiere que la persona, por supuesto, ya como él sabe que él es un derrotado, fracasado, él también quiere que la persona sea otra derrotado, derrotado, fracasado como él. Y que la persona también dé la espalda a Dios, haciéndole más caso a él que al propio Dios. Y vemos un otro ejemplo en la palabra de Dios de cómo el mal trabaja. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, la palabra de Dios habla acerca de un rey llamado Ezequías. Y en la época del rey Ezequías, el rey de Asiria, que se llamaba Senaquerib, invadió Judá y conquistó las ciudades fortificadas de Judá y sitió a Jerusalén. Y la palabra de Dios muestra que el comandante del ejército del rey de Asiria se puso delante de las murallas de Jerusalén y empezó a leer en voz alta una carta de afrenta contra Ezequías, el rey de Judá, y contra Dios. Y él dijo así, la pastora va a leer. Así dice el rey, que no os engañe Ezequías, porque él no os podrá librar de mi mano, ni que Ezequías os haga confiar en el Señor diciendo, mucho ojo ahí, ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Pero no escuchéis a Ezequías porque os engaña diciendo, el Señor nos librará. El mal no quiere que confiemos en la palabra de Dios, porque cuando confiamos en la palabra de Dios, el mal sabe que lo que la palabra de Dios dice va a acontecer. Así es, y como lo dijo él. Porque todo lo que Dios dice acontece. Todo. Y él usa a sus siervos para eso. Él no quiere. Y él también usa sus secuaces y personas para eso mismo, para lanzar esa palabra contraria, para que la persona dude, para que la persona dude. Y mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, porque ahí se ve realmente quién es de Dios y quién, o cuando la persona escucha más a la voz de Satanás que a la voz de Dios. Pero no escuchéis a Ezequías. O sea, no hagas caso. No hagas caso. No quiere que la persona escuche qué. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero ahí está porque él sabe, perdón, obispo y perdón, cortarle, y es que es fuerte. Él trabaja así, ¿no? Este episodio es muy fuerte. Él lanza esa palabra porque él sabe que lanzando la palabra va a hacer con que la persona, quien le deje, por supuesto, dude y desobedezca. Porque su plan final es que la persona dude y acabe desobedeciendo, que es lo que hizo con Eva. Para que dudara de la palabra de Dios y que desobedeciera a Dios para que se pusiera contra Dios. Y el mal no quiere que la persona escuche la palabra de Dios. Ahí está. Por eso que a veces el mal coloca en tu mente. No participes del directo. Hoy tienes otras cosas para hacer. Para que, o vete, mira otra cosa. Mejor en internet. Ve a mirar otra cosa. Hay cosas mucho más interesantes que estar ahí escuchando a estos dos predicando. El mal siempre quiere impedir que uno escuche la palabra de Dios. Y por eso que venga a la iglesia. El mal no quiere que la persona venga a la iglesia. Eso jamás. Por eso no quiere. Por eso que a veces, cuando la persona tiene que venir a la iglesia, le entra una pereza para venir. Le entra un desánimo para venir. Le entra el pensamiento. Hoy no vayas. No vayas a la iglesia. No escuches la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Tiene poder y el mal lo sabe. Por eso que el mal trabaja para que dudes de la palabra de Dios. Él quiere convencerte que hay la posibilidad que la palabra de Dios no se cumpla en tu vida. Por eso que hay aquel pensamiento. ¿Será que va a acontecer? ¿Será que Dios escucha mis oraciones? ¿Será que ir a la iglesia me ayudará? ¿Será que lo que el obispo predica, la pastora predica, va a acontecer? ¿Será que Dios me hace caso? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me responderá? ¿Será que Dios algún día ayudará a mi familia? Él mal trabaja con la duda. Detrás de la duda siempre está la serpiente. La duda es el veneno de la serpiente. Porque la primera palabra de duda fue de una serpiente. Fue del mal. Detrás de una palabra de duda está la antigua serpiente, Satanás. Ponlo ahí. El veneno de la antigua serpiente es la duda. Pues ahí está. Es con lo que él trabaja. Y le encanta trabajar con eso. Y no se cansa de trabajar con eso. Y no para de trabajar con eso. Porque él sabe. Es así como voy a detonar a esto. Es como él dice. Como siempre lo dice. Que se dicen que quieren seguir a ese Dios. O que van a estar en esa iglesia. Y aún quieren servir a Dios. ¿Qué van a servir? Trabajando con mi duda, envenenándoles para que salgan de la presencia de Dios, para que no busquen de Dios y para que se opongan contra Dios, para que no crean en la palabra de Dios. Así es. La palabra de Dios muestra que cuando entregaron la carta de afrenta a Ezequías, Ezequías tomó aquella carta de afrenta, entró en la casa de Dios y la presentó delante de Dios. Y él clamó al Señor. Y ahí Dios envió al profeta Isaías. Y mira lo que dice ahí la palabra. Dice así. Mira qué fuerte. Aquí tenemos la palabra de Sennacherib que decía, Dios no os va a librar. Fuego. No os dejes engañar por Ezequías. Fuego. Yo voy a destruir a Jerusalén. Y aquí tenemos la palabra del profeta Isaías. El profeta Isaías dijo a Ezequías, Ezequías, Dios mandó decirte una cosa. Por el mismo camino que Sennacherib vino, Sennacherib va a regresar. Y va a regresar derrotado. No se va a lanzar ninguna flecha contra Jerusalén. Porque por el camino que él vino, él va a regresar. Dos palabras contrarias. La de Dios. La del mal. Y es lo que acontece. Todos los días tenemos estas dos palabras en nuestra mente. La de Dios. Y la del mal. Y nosotros tenemos que elegir qué palabra vamos a abrazar. La Biblia dice que porque Ezequías confió en Dios, en la misma noche, Dios envió un ángel que hirió en aquella noche a 185 mil enemigos del ejército de Asiria. Y por la mañana, cuando Sennacherib se despertó, vio allí todos los soldados heridos. Y él, ¿qué hizo? Regresó a su tierra derrotado. No lanzó una única flecha. Se cumplió la promesa de Dios porque siempre lo que Dios dice acontece. Dios dijo, por el camino que él vino, él va a regresar. Y por el camino que Sennacherib vino, Sennacherib regresó derrotado sin lanzar una única flecha contra Jerusalén. Y lo que Dios quiere decirte hoy es que por el camino que este problema vino, por este mismo camino, este problema se va a ir. Así será. Amén.